Tengo ganas de ti Tengo ganas de ti Tengo ganas de ti Tengo ganas en ti De gritar que te quiero Que tengo para ti Un amor verdadero Tengo ganas de ti Por tus sentimientos Entregada a ti Y dormirme en tu pecho Porque sin tu amor Yo puedo enloquecer Y cuando tú no estás No sé ni lo que hacer Ven mi dulce amor No te quiero perder Aquí te esperaré Porque sin tu amor Yo puedo enloquecer Y cuando tú no estás No sé ni lo que hacer Ven mi dulce amor No me hagas friar más En esta soledad Bartolo Durán Bartolo Durán Es Lenin Porque sin tu amor Yo puedo enloquecer Y cuando tú no estás No sé ni lo que hacer Ven mi dulce amor No te quiero perder Aquí te esperaré Porque sin tu amor Porque sin tu amor Yo puedo enloquecer Y cuando tú no estás No sé ni lo que hacer Ven mi dulce amor No me hagas friar más En esta soledad No te quiero No te quiero Gracias.